Si respondemos con violencia, vamos a hacer un eslabón fran el otro y hacemos una cadena que ya no nos libera más. Por lo tanto, derrotar al mal o a la maldad con el bien, sólo el bien. Sólo el perdón puede abatir el rencor y la venganza, perdón y reconciliación en cosas. Sólo el perdón entre nosotros, pero también los que eventualmente han intervenido acá en medio de nosotros. Y sólo el abrazo fraterno puede dispersar la hostilidad y el miedo al otro. A veces entre nosotros mejor podemos sentir miedo. ¿Y cómo lo vencemos de ser Papa? Sólo con un abrazo fraterno. Es decir, sólo de verdad amándonos de verdad. Esto es lo que nos pide. Esta es la Pascua. Es decir, ¿cómo la vivimos aquí en Panmasona? No es la Pascua porque hay el huevo de chocolate, porque hay un poco de fiesta y todo. Eso sí ayuda a algo, es una expresión exterior. La Pascua es ese cambio profundo en todos y cada uno de nosotros. Romper esa lógica del mal y de la prepotencia. Digamos que muchas veces encontramos. Yo lo dije después que pasó todos estos temas en una entrevista que hacíamos cuando preparábamos la Semana Santa. Se ha intervenido aquí en Panmasona. A lo mejor hacía falta poner un poco de orden. Pero como decía, no de esa manera, porque eso era violencia. Pero yo he dicho, aquí es el último eslabón de una cadena. Una cadena de corrupción que inicia por los fiscales, por los jueces, por los abogados, por la policía y llega aquí. Si se quiere cambiar, hay que cambiar toda la cadena. No se puede cambiar sólo un eslabón. Esto yo lo dije claramente y lo repito. Porque esto es... ¿Quiénes son los primeros que los extorsionan a ustedes, que los amedrentan a ustedes? Por eso... Pero sí, nosotros no caemos en ese error. Esto es lo que yo les quiero decir a partir de la Pascua. No respondemos de la misma manera. Porque si no nos enredamos más, tenemos que romper esa cadena y el Papa nos lo dice. Muy buenas noches. Les hablamos desde el Sexto Anillo, el Capódromo. La actividad del culto del Álvaro, el primer ministerio de Alabanza, oficialmente a las 22 horas. Celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. Nuestro Rey y nuestro Señor. Quien cambia vida, quien transforma vida por la través del poder de su resurrección. Tenemos alrededor de unas 20.000 o 25.000 personas ahora congregadas aquí en esta zona del Capódromo. Así que le invitamos. Le decimos que hay esperanza para la familia boliviana. Vengan a Jesús. Los invitamos para que nos acompañen. Que Dios los bendiga. Santa Cruz está viviendo un tiempo inusual. Santa Cruz ha tenido un despertar hacia el amor de Dios y el poder del sacrificio de la cruz. Cabalmente es el sacrificio de la cruz. Es el único que nos puede reconciliar con Dios. Reconciliar entre miembros de la familia. Ser mejores personas. Mejores ciudadanos. Y tener el poder para vivir una vida libre. Esta lacra de la corrupción. El pecado. La justicia. Y todo aquello que vemos todos los días. Y es el pan de todos los días de los bolivianos. Pues a partir de hoy día multitudes han decidido que Jesús y la palabra de Dios vuelva a sus hogares. Vuelva a su corazón. Ese será el alimento de todos nosotros. Y es eso lo que nos va a hacer grandes como nación. No son los recursos naturales. No son las políticas. No son los partidos políticos. Tiene que ver con un tema de corazón. Si tú todavía no has llegado. Ven, porque se va a iniciar una ola de milagros, transformaciones, tiempos de gloria. Por favor, sé parte de esto que estamos viviendo. Para nosotros la muerte, pasión y resurrección de Jesús significa un nuevo comienzo de vida. Te esperamos. Todavía estás a tiempo.